cómo estáis bienvenidos a en tu caja o en la mía cómo estáis amigos hola qué tal gracias mira lo estaba hablando lo está hablando antes a ver así sí con él que hace un año y dos mesecitos tuve la oportunidad de veros en españa de conversar con vosotros en españa hablar de música en españa lo que nos ha cambiado la vida en meses que nos lo iba a decir verdad todo lo todo lo que ha cambiado parece que vivimos en un mundo paralelo como haciendo un jueguecito con la canción parece que estamos viviendo otra realidad que no es la nuestra absolutamente todo ha cambiado de una manera abrupta no lo esperábamos que todo estuviera hubiera tenido bueno habría que pasar no de hecho ahora que decía el mundo paralelo la canción y lo que dice la canción la hicimos hace un año también y el tema y lo que dice tiene tanto que ver con este momento que es aún más extraño que haya tenido como esa coincidencia exactamente bueno lo primero de todo y vamos por orden aunque ya lo hemos hablado antes pero cómo estáis cómo lo estáis viviendo cada uno en vuestro en vuestra trinchera en vuestro lugar cómo estáis cómo lo estáis viviendo bueno en mi caso personal estoy bien mi familia está bien he tenido el tiempo de pasar esta cuarentena en la naturaleza en la naturaleza no he estado encerrada realmente en todo este tiempo no estaba encerrada en ningún es como en una casa o en un apartamento sino que siempre he tenido la posibilidad de caminar y de moverme porque pues tengo la suerte de pertenecer a una familia que ha estado todo el tiempo en el campo y que digamos mantiene se mantiene allí entonces apenas empezó lo del confinamiento y pues hice lo posible para para escaparme a la montaña a pues a la reserva de la familia entonces pues lo que he podido hacer es aprender mucho acerca de la naturaleza y sus ciclos y tener espacio para hacer cosas que siempre había querido hacer como sembrar una huerta y bueno y poder regularme un poco con los ciclos de este espacio no el momento disfrutar mucho el momento en que se despierta el campo y los pájaros cantan y también disfrutar como de del momento en donde ya todo empieza a dormirse yo he sido muy noctámbula y he sufrido también de insomnio y afortunadamente eso se me ha quitado no estaba muy pendiente tampoco como de la tele ni nada de esto pues que realmente yo no 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 me conecto mucho a la televisión pero como que tratando de vivir el espacio en el que estoy que es sin duda esto es una bendición para cualquier persona que que tenga la oportunidad de estar en el campo sea en confinamiento o por fuera del confinamiento entonces pues nada y frente al proyecto pues hemos estado trabajando haciendo música pensando en sí pues como siguiendo la ruta de nuestro de nuestro cuarto disco que es como en el proceso en el que estamos eso es y muy contentos de compartir como esta canción lo que está pasando con esta canción la energía que está conectando con la gente pues maravilloso fíjate cuando a un grupo por primera vez entra en la caja de música yo me acuerdo que me impactaste y sobre todo por esa tremenda sinceridad musical o seguido siguiendo vuestros proyectos vuestras canciones durante este último año cuando de repente oye parece que todo despega el proyecto despega las canciones tienen éxito de repente viene este frenazo así de repente no dan esos cinco minutos de rabia de decir caray y ahora porque porque a nosotros dan esos dos minutos tres minutos de rabia de bueno que luego entras luego lógicamente la comprensión pero joroba y por qué os ha pasado eso también de vivir esos tres cuatro minutos de rabia que pueden llegar a pasar sí yo creo que pues para nosotros fue fue un frenón muy muy en seco como dices porque por ejemplo teníamos para para el lanzamiento esta canción teníamos planeado una historia que empezaba en marzo y su primera fecha era un concierto en tokio frente a 12 mil personas y vamos a conocer y vamos a conocer japón por ejemplo estábamos totalmente preparados felices después de eso nos íbamos a eeuu como una gira también grande 16 conciertos por eeuu latinoamérica ahorita en el verano deberíamos estar yo creo que tomando un avión para ir a españa de hecho a finlandia y vamos a tocar en diferentes lugares de europa también y pues digamos que esos planes se estrellaron y pues se dice que se aplazaron no se sabe realmente qué va a pasar así que ese frenón en seco si estuvo un poco pesado pero bueno uno tiene tiene que aprender también adaptarse y no como mover las velas de acuerdo a donde sople el viento y ahora estamos en otra pues en otra actividad terminando nuestro cuarto álbum en este proceso digamos como de producción entonces pues todo pasa por algo y hay que aceptarlo y ver ver el lado bueno de las cosas no os lo pregunto a los dos desde lo quiero plantear esta pregunta desde el punto de vista más positivo o constructivo si puede ser no vosotros ya tenéis una carrera hemos hablado de conciertos que se han parado el momento pero habíais hecho muchísimos más acababais de aterrizar en españa el año pasado con con canciones con con proyecto musical o ellos habéis imaginado ya el concierto del día después es decir cuando ya todo eso se vaya abriendo lo raro que aparentemente va a ser no porque vosotros sois artistas que os debéis al público tenéis mucha cercanía con el público vuestra canción se adhiera al público no verá el público junto eso ya no va a poder ser así de momento no os habéis imaginado el concierto del día del día después claro yo lo he imaginado mucho la verdad pienso que todos tenemos muchas ganas de que llegue ese día y pienso que va a ser un concierto muy loco no porque tanto nosotros como la gente que le gusta nuestra música pienso que va a ser lleno de emotividad no como todas las emociones exacerbadas porque será como ese momento en donde por fin volvamos como a encontrar a encontrarnos para abrazarnos que la música es eso es como un abrazo colectivo y por supuesto es como lo que más uno extraña y lo que más uno anhela en este tiempo y en tu caso pues yo creo que en conciertos del día después yo me lo he imaginado así un concierto mítico y en un bar muy pequeño donde esté atestado de personas a más no poder casi que sea ilegal el número de personas que haya y estén tan cerca y haya tanto calor y tanto 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 furor también que sea un concierto a mí los conciertos que más me gustan digamos de la banda son en los lugares más pequeños como máximo no sé 300 400 personas en esos bares donde todo el mundo escucha donde uno puede ver la cara de todo el mundo esos son los que me parecen los conciertos más especiales más que los conciertos gigantes con pantallas y eso son esos conciertos como más si más más de garaje no más donde se siente más como la vibra de la banda tocando y no hay no hay tanta parafernalia del fuego de la pantalla nada es la música y la conexión con el público imagino un concierto así pero todos vacunados no la liemos según están las cosas todos vacunados no la liemos oye en un año ha pasado un año de que nos vimos de que concede que conversamos con vuestro anterior proyecto ahora llegaremos a esta canción con el gran pedro capó pero ha variado vuestra bueno más que variado ha evolucionado vuestro sonido es un año de vivencia ese es un año de conciertos es un año de canciones donde consideráis que esa horquilla de un año donde analizamos por primera vez vuestra música en qué más habéis evolucionado hacia dónde ha ido este sonido hacia dónde va este sonido del cuarto proyecto musical vuestro pues nosotros llevamos realmente desde el año 2012 evolucionando nuestro sonido eso porque ya llevamos tres discos y estamos embarcados en el cuarto y pienso que digamos que todo bailado no todo bailado a todo un proceso de evolución pienso que para hacer para emprender el rumbo de esta canción que es como también el primer capítulo de este disco quisimos ponernos ciertas reglas que a veces que bueno no nos ponemos reglas al momento de hacer música y era trabajar con menos elementos trabajar con menos elementos tratar de de irnos hacia a buscar digamos en la magia de lo de lo sencillo no sé si la palabra es el sencillo o simple o mínimo pero trabajar con menos cierto para tratar de encontrarle el más a al a lo poco no porque pienso que la canción trae trae ese mensaje y trae esa energía que es una energía que llega sin sin pues muy desnuda no es muy muy orgánica directa exacto entonces queríamos ponernos esa tarea porque realmente nosotros siempre hemos usado muchas herramientas en un proceso creativo intervienen muchas personas grabamos muchísimos instrumentos que hacemos digamos todo es así como muy voluptuoso y queríamos ver si encontrar la voluptuosidad también se podía a través de menos recursos y creo que eso por supuesto se logra siempre y cuando pues uno tenga como visión acerca de entender cuál es la esencia de las cosas y cómo también evolucionar frente a lo que es uno y bueno digamos que ese es como uno de los retos también de este disco en términos como de sonido no 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 quiere decir que todas las canciones vayan a tener como el mismo género o el mismo estilo o vayan todas con ir con los mismos elementos pero si hemos intentado ponernos límites y los límites en la creatividad son muy útiles Me gusta esa reflexión porque me recuerda aquella entrevista que tuvimos hace un año en búsqueda de lo sencillamente complejo porque además vuestro sonido es un sonido que habéis buscado ahora hablaremos del trasvase musical por ejemplo con Pedro pero mezcláis sonidos mezcláis yo creo que mezcláis recuerdos musicales porque hay instrumentos que son fácilmente reconocibles pero buscáis ese canal ancho de un gran sonido un gran sincretismo musical era lo que quería decir donde encontramos el ADN vuestro precisamente Sí yo creo que esa es un poco la apuesta de la banda ha sido como crear una identidad musical a partir de muchas por así decirlo como de explorar muchos géneros de romper casi con las fronteras y de ser como casi gitanos en ese sentido de irse moviendo por distintos estilos y músicas y buscar como buscar eso buscar todo el tiempo estar como en esa idea de ir mudando de géneros y estilos y agarrar de todo ¿no? como tener una cosa de muchos sabores y muchos olores y crear algo único con eso Exacto oye el trasvase musical con Pedro porque vosotros sois una identidad musical muy definida él lo es ¿en qué punto intermedio encontramos este mundo paralelo entre vosotros y él? ¿dónde está ese trasvase? ¿qué os ha dejado a vosotros musicalmente? ¿y qué le habéis aportado? ¿creéis que habéis aportado a él musicalmente hablando? Yo creo que esto no se trata como de puntos intermedios cada artista digamos y por ejemplo en el caso de Pedro Pedro ha tenido más de 20 años de carrera y ha hecho muchas cosas distintas si uno se pone a escuchar como la música que ha publicado pues lo que publicó hace 8 años es muy diferente a lo que está publicando ahora Exacto Más allá del sonido de sus canciones él tiene una identidad en su voz que es muy especial ¿no? él trae el calor, trae la calle, trae la alegría del Caribe ¿cierto? y de las músicas caribeñas su voz tiene como un ronquito, tiene una sonrisa, tiene juego, tiene coquetería y también pues viene de ser una persona que investiga la música, que la conoce, que trae mucha música dentro de su cabeza ¿no? de su creatividad tiene muchas herramientas musicales a la hora de diseñar una melodía, de interpretar creo que eso es lo que realmente nos conecta a nosotros con las ganas de que haga parte de nuestro universo entonces pues básicamente fue así, nosotros queríamos traer a esta canción eso, calor, una sonrisa, un poco lo que cuenta la canción ¿cierto? una persona que represente ese mensaje también porque sin duda las colaboraciones y más cuando son pues en la parte de las voces tienen que reflejar como ese mensaje y Pedro pues es un cantante espectacular pero además es una persona con una energía muy conectada con el mensaje de esta canción ¿no? él es una persona sencilla, bacana, que le gusta estar bien, que le gusta la buena onda, que le gusta conectar con el corazón de la gente y por esa razón pues sin duda esta canción quedó llena de su magia también entonces pues para nosotros fue maravilloso poder hacer esta colaboración junto a él a través del productor con el que trabajamos esta canción que se llama George Noriega lo contactamos porque ellos son pues son muy cercanos de hecho están trabajando juntos también y pienso que todas, tanto George como él como nosotros como Cervando y Yasmín con quien escribimos la canción todos tenemos una energía muy similar y como una postura muy similar frente a la música y frente a la posibilidad de hacer música para la gente entonces toda esa energía se condensó en el proceso de hacer la canción y bueno y siento que eso le está llegando a la gente de una manera muy natural Oye hablábamos antes del frenazo cuando uno se plantea un cuarto disco, un proyecto musical tiene unos plazos en la cabeza pero cuando todo esto se para a lo mejor os ha dado por volver a revisar todo lo que habíais hecho sois de los que ha mirado para atrás y ha dicho oye si cambiamos aquí, ponemos esto, cambiamos esto, otro habéis revisado el proyecto que estaba para este cuarto disco lo habéis respetado y es el que va a seguir para adelante Pues como estábamos en pleno proceso de hacerlo digamos que no hemos como tenido que replantear cosas bueno quizás sí en términos como de los recursos con los que vamos a hacer el álbum pero como no hay nada realmente ya totalmente construido sino están como los planos en la cabeza lo que hemos hecho es tratar como de adaptarnos a los materiales posibles con los que podemos realizar el álbum como las nuevas limitaciones que van a hacer que obviamente la creatividad explote en algún sentido simplemente estamos como abrazando esas nuevas posibilidades para sacar lo bueno de lo que nos está pasando siempre hemos sabido que los límites son muy necesarios y realmente son muy nutritivos y bondadosos para la creación entonces los límites digamos de distancia, de tiempo, de posibilidades de grabar están haciendo que lo que hagamos tenga también cierto camino y lo estamos como entendiendo Voy a llevaros a un mundo paralelo un poquito particular quiero que si recordáis me regalís en tu caja o en la mía de hoy ¿cuál fue vuestro primer recuerdo musical? ¿cuál es la primera vez que amarrasteis un instrumento musical? que amarrasteis un micro y dijisteis yo quiero ser esto yo quiero cantar, yo quiero tocar, yo quiero crear ¿cuál fue vuestro primer recuerdo musical? el mío yo creo que es mi papá cantándome canciones y yo en sus brazos muy chiquita tengo, mi mamá me grabó un cassette con mi voz desde más o menos los dos meses hasta los tres años y en ese cassette sale mi papá cantando pues una canción que él siempre me cantaba cuando yo estaba en sus brazos y yo tengo ese recuerdo de estar allí escuchándolo y siempre, siempre me ha estado rodeada de música por mi familia pero digamos que ese es como el primer recuerdo musical que se quedó allí y pienso que de ahí también viene como una conexión con el canto ¿y en tu caso? en mi caso yo creo que bueno el primer recuerdo de todos, todos, todos así como el que yo pudiera decir así el uno, uno es haber escuchado, me acuerdo o haber visto las caricaturas de Tommy Jerry muy pequeños, no sé cuántos, tres años, cuatro años y empezar a silbar las melodías de la música que ponían que todo era música clásica por ejemplo, me acuerdo perfectamente de la nubia azul y silbar muy pequeño esa melodía eso me acuerdo que chiquito yo lo silbaba de hecho mi abuela decía que yo inclusive antes de poder hablar bien sabía silbar qué bueno pues mira creo que en este momento de confinamiento cada uno en la naturaleza en su hogar pensaréis por un momento en una gran escalera en el que una acoja a esa niña pequeñita que grababa casas con su padre el otro que disfrutaba cubriendo a Tommy Jerry y les fuerais enseñando a esos chiquitos lado a lado de la escalera todo lo que habéis peleado todo lo que habéis luchado que les fuerais enseñando las luces del Sony Hall de Nueva York que les enseñarais las luces del Rock and Rio todos esos escenarios que habéis conquistado y al final de todo esto está el escenario donde vais a cantar Mundo Paralelo ¿cómo le contaríais a esos niños que al final que si sueñas fuerte sucede? ¿cómo se lo explicaríais? ¿cómo podría ser? ¿qué dices tú Gata? está buena esa pregunta yo creo que digamos que siento que que deberían tener como la idea del horizonte o sea mirar las caderas hacia arriba pero nunca abrumarse digamos del tamaño digamos que puede tener o sea más que todo como mirar escalón por escalón concentrarse en dar el escalón cada escalón digamos bien hecho y ver el proceso como por partes digamos exactamente como no mirar como uy nunca voy a llegar porque si no uno se paraliza ¿cierto? sino ver cada escalón y disfrutar cada escalón cada paso ¿y en tu caso? no, yo creo que sí que la verdad me quedé un poquito como sin saber cómo responder pero pienso que lo que dice Santiago es muy adecuado porque me voy a ir a cualquiera de los escenarios porque parece que llegar ahí es fácil y no lo es porque parece que llegamos a un concierto y vemos a los artistas y parece que es sencillo ¿no? ponerse a cantar tocar y hay mucho trabajo detrás de todo esto hay muchos no es hay muchos momentos en los que uno tiene la tentación de rendirse porque lo sabido ¿no? habéis tenido momentos en decir ¿y si lo estamos haciendo mal? ¿y si lo dejamos? ¿y si no? ¿esto no es lo que queríamos hacer? porque se puede caer a veces en esa tentación ¿no? totalmente hay miles de momentos y a veces esos momentos empiezan a pesar mucho entonces cuando eso pasa uno también tiene que aprender a pues a ver que realmente los otros momentos son los que le generan a uno felicidad satisfacción amor una cantidad de sensaciones bonitas y pienso que hay que en la vida un poquito como equilibrar esas sensaciones porque no siempre es todo feliz ni siempre es todo satisfactorio pero pues tampoco se puede quedar uno simplemente como con frustraciones entonces pues es más lo que dice Santiago es muy preciso y es como hay que aprender a vivir el momento y a surfearlo ¿no? como a surfear esa ola ¿en tu caso? igual creo que pues esto es un oficio digamos de muchos sacrificios de digamos frustraciones pero de cierta manera son necesarias y como hay una frase o hay un proceso muy bonito digamos en la naturaleza que es por ejemplo la creación de un diamante se da por culpa de la presión ¿no? hacia el carbón exacto eso es y es necesario o sea nada de lo que se vuelve digamos realmente valioso y que llega a ser grande grande pues se da de una manera relajada y porque sí todo digamos conlleva un proceso digamos de perfeccionamiento que por lo general es un proceso digamos complicado ¿no? es como escalar una montaña es alpinismo todo o sea también y es bonito pero obviamente no se trata tanto de asumir el reto como de llegar a la cima sino porque nunca se va a llegar realmente no existe tal perfección musical ni perfección en ningún sentido solo hay que aprender a disfrutarlo y pues eventualmente cuando uno ya se lo goza ya está teniendo el éxito ese es el verdadero éxito lo creo porque en el fondo a veces la música no es el éxito ¿no? sino saber compartirla y disfrutarla con quien sea que también eso es muy importante Kata me estás dando una envidia horrible viendo esa naturaleza maravillosa que tienes alrededor permíteme que te haga una pregunta muy precisa a ti ¿la música se siente y se escucha de otra manera en el silencio de la naturaleza? totalmente absolutamente y de hecho me gusta mucho poder tener este tiempo donde no estoy casi escuchando música sino que realmente o sea no estoy escuchando música tanto de las plataformas sino que estoy escuchando la música del lugar ¿no? y pienso que de ahí la música de la naturaleza claro y de ahí se nutre absolutamente nuestra música y toda la música que tiene raíz en el mundo las culturas y sus músicas de raíz y sus expresiones culturales cuando decimos de raíz es porque realmente pues parten de aquí ¿no? de la conexión de la tierra con pues con el universo así de simple es una cuestión muy sencilla y podrá sonar muy hippie pero digamos que es hippie en el sentido que en una época se concentraron las personas que estaban en la ciudad en mirar qué es lo que estaba pasando con la naturaleza y entender un poco que el espíritu de la vida nos muestra que hay una conexión intrínseca entre todo lo que respira todo lo que digamos se expresa entonces yo amo el silencio en la naturaleza porque realmente no es silencio sino que es música es música de una belleza y como de no sé hay una armonía y hay como una geografía y hay un diseño perfecto en todo lo que sucede en como cuando se va despertando a la mañana empieza un pájaro y luego el otro y luego el tres y luego y de repente escuchas todo ese universo cantando como si lo hubieran preparado es como tiene una te lleva a un bienestar es como si tuviera una lógica quizás uno queriendo buscar la lógica a todo pero pues es conexión es comunicación es lo que somos entonces absolutamente de allí viene como realmente la fuerza de las músicas que traen raíz bueno te voy a te voy a robar un poquito en el momento ese naturalista salvo cuando te ataca la mosca asesina o el bichito asesino que has tenido durante toda la entrevista que no te ha dejado vivir bueno como veis estoy perfectamente ambientado con este mundo paralelo vuestro la segunda pregunta la segunda pregunta es quizás la más práctica de todas cuáles son los siguientes pasos seguimos en la promo de este single evidentemente pero cuáles son los siguientes pasos que nos van a llevar hacia vuestra música hacia vuestro single hacia vuestro cuarto trabajo claro pues como te estábamos contando en este momento estamos en ese proceso de readaptación sobre el tema de la producción de nuestro cuarto álbum correcto de hecho estamos en este momento trabajando como en la siguiente canción entonces la idea pues es es empezar como o terminar digamos de producirla estamos esperando por ejemplo a que Cata le lleguen unos micrófonos donde está ahorita para que ella pueda empezar a grabar también pero entonces estamos de hecho estamos trabajando en este momento a distancia construyendo pues la música de lo que viene y tenemos otras ideas que están también ocurriendo al mismo tiempo tenemos por ejemplo bueno estamos haciendo obviamente como estos conciertos digitales en Colombia eso es tenemos uno pero tenemos otras ideas queremos crear por ejemplo algo que se va a llamar la Academia Periné que bueno una especie como de obviamente de academia pero una página web o quizás una aplicación estamos viendo en la que las personas pueden entrar y tener charlas con cada uno de los integrantes de la banda porque cada uno de los integrantes de la banda pues es experto en lo que hace Miguel Percusionista estudió en Cuba y sabe mucho de percusión bueno cada uno digamos de los músicos tiene algo que decir tiene algo que contar y puede ofrecer digamos o compartir sus conocimientos entonces que digamos como poner a disposición del público que le gusta nuestra música que tenga como una conversación más directa con pues con los músicos y con con el conocimiento de lo que o con las prácticas que hemos venido cultivando una masterclass en toda regla una masterclass en toda regla exactamente algo por ahí y queríamos eso como poner a disposición de la gente esto y bueno y estamos como prácticamente aprovechando el tiempo de la cuarentena no esperando que pase la cuarentena sino realmente haciendo que pasen cosas en la cuarentena entonces estamos con esos proyectos pero bueno el fundamental y el principal de todos es producir lo que es nuestro cuarto álbum pues me gusta me gusta esa frase estamos haciendo que pasen cosas pero cosas positivas eso es muy bueno chicos la última bueno no la penúltima yo siempre os lo dije la primera vez siempre será la penúltima con vosotros se nos ha olvidado algo que os gustaría que pusiéramos como firma final porque yo me voy a declarar fan de tu hamaca y del árbol que tienes en fondo ¿vale? es decir ha estado brutal pero se nos ha olvidado algo que os gustaría que pusiéramos como rúbrica como firma a esta conversación o nos hemos acercado a lo que queríais contar yo creo que nos hemos acercado a lo que hemos querido contar pues quizás agregar que es un momento en donde los artistas podemos tener la oportunidad de hacer muchos giros sobre lo que va a suceder con la industria de la música sin duda pues nos hemos dado cuenta que en estos tiempos de dificultad la cultura es como el salvavidas mental para la mayor parte de la población humana en nuestro planeta que necesitamos podemos vivir quizás sin tener dos aviones cinco yates diez mansiones y closets llenos de marcas lujosas pero no podemos vivir sin música no podemos vivir sin alimentarnos no podemos vivir sin tocar el suelo la tierra y respirar aire limpio no podemos vivir así entonces la música y las artes vivas y las artes en diferentes formatos ¿no? y son realmente como la compañía y la tranquilidad y son las ventanas para viajar para sentir para poder decir lo que uno no sabe para conectarnos con nuestra historia con nuestra gente y digamos que en sociedades como la nuestra en países como el nuestro estamos lejos de de lo que de poder darle el lugar a a las artes y a los artistas que realmente tienen en en esta sociedad ¿no? desafortunadamente los digamos que la forma como está organizada la economía y el y el sistema de gobierno no no se ha no ha respetado ni ha puesto el tema de la cultura en el lugar en el que realmente está para una sociedad como la nuestra a diferencia de otros países en el mundo y en nuestro caso pues es muy evidente porque siendo una banda que tiene la trayectoria y digamos la experiencia que tenemos nosotros que es es corta pero al mismo tiempo pues es es interesante pues nosotros nos vemos obligados a salir de nuestro país para realmente poder sobrevivir y poder sacar adelante nuestro proyecto con el formato que tenemos con los músicos que tenemos entonces es el momento de hacer muchas cosas importantes de hacer muchas cosas para redireccionar un poco como el el camino de la cultura en cada contexto pienso que eso es muy bonito de saberlo y de poder empezar a a hacer cosas para que así suceda y agradecerle a toda la gente que realmente está apoyando ahora las artes está apoyando a los artistas porque sin duda pues somos uno de los gremios más atropellados por esta crisis porque muchos miles miles cientos de miles de artistas en el mundo viven del día a día de lo que tienen la posibilidad de hacer en su día a día de tocar en el metro de tocar en las calles de tocar en los cumpleaños en las fiestas así que a todas esas personas que están poniendo su granito de arena para que un músico sobreviva le agradecemos de corazón y sobre todo pues también por escucharnos por darnos la posibilidad de hacer parte de sus vidas con un mensaje y con una intención que no es nada más que llevarles amor y bienestar así que pues de mi lado agrego eso Mira déjame poner una puntita a eso y viendo en el contexto tan bonito en el que estás y ya para terminar ¿tú crees que verdaderamente vamos a aprender la lección? porque ha sido muy bonito ver como en Venecia se veía en el fondo de los canales yo hablo siempre de mi tierra aquí en España que por primera vez iba a decir siglos pasaban por bueno sí años mejor dicho pasaban rotondas familias de patitos camino al río tú que estás en plena naturaleza ¿tú crees que realmente vamos a aprender la lección de todo esto? de que precisamente la cultura no solamente en Colombia en toda Latinoamérica en Europa nos ha salvado literalmente la vida al menos la vida mental iba la última en el vagón de reenganche el vagón de reactivación ¿vamos a aprender todo esto? es decir vamos a abrir la puerta y vamos a ser mejores como dicen en las olimpiadas más altos más guapos y más hermosos o vamos a salir como las cabras no vamos a aprender nada de todo esto yo creo que muchos espero yo que muchos que tienen la oportunidad de tener esta reflexión en sus vidas en este momento porque me imagino que mucha gente no la tiene no tiene esa oportunidad simplemente está todo el día congestionado por no saber cómo es que va a traer alimentos a su familia y no tiene la oportunidad de vivir un espacio de reflexión sobre cómo cambiar sus prácticas porque pues no hay recursos ¿cierto? pero las personas que tenemos la oportunidad de detenernos y mirar a nuestro alrededor y pensar cómo es que estamos impactando este planeta y cómo es que cada acción que digamos desarrollamos tiene un efecto sobre los demás pues sin duda si no si no aprendimos algo estamos absolutamente perdidos de la ruta estamos absolutamente por fuera de todo lo que está pasando en este momento y como que perdimos la oportunidad ¿no? ¿cierto? pienso yo es eso ¿no? es una cuestión como de una responsabilidad de una ética personal que digamos que si ya lo llevo yo como a un tema macro pienso que desafortunadamente no vamos a salir a encontrar con que los gobiernos de repente de un día para otro decidieron hacer las paces con la vida y con y con el planeta y entonces ahora tenemos un nuevo régimen en el mundo y un nuevo sentido de la economía eso no va a suceder de un día para otro sin duda hay gente que no le interesa y si no pero 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 estoy segura que hay mucha gente estoy segura que mucha gente si tuvo la posibilidad de vivirlo de sentirlo y de conectarse con lo que está vivo y y esas son las personas que van a realmente o que vamos realmente a hacer cambios ¿no? entonces pienso que el cambio sí sí se está dando sí se va a dar y por supuesto seremos muchos los que nunca más volveremos digamos como a a vivir de la misma manera amigos ha sido un verdadero placer muchas gracias por aunque sea la distancia un año y dos meses después ha sido un verdadero honor y siempre nos quedará ese mundo paralelo para meternos en nuestra música esa energía tan bonita que habéis quedado con con el amigo Pedro Capó que sigáis disfrutando de vuestra profesión que sigáis amando y respetando lo que hacéis como nadie y que sigáis haciendo música tan bonita que viene del silencio que pasa por la naturaleza que llega al orgánico y que llega al corazón un placer volveros a hablar con vosotros que disfrutéis de este cuarto trabajo y espero veros en España en persona no sé si con mascarilla con traje de buzo con lo que haga falta pero veros en directo con lo que sea exacto pero que volvamos a disfrutar de la música de la cultura que es también lo que nos da vida chicos un placer enorme aquí os dejo un abrazo enorme cuidaros mucho cuídate mucho igualmente mucho ánimo un abrazo enorme 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 un abrazo enorme